Viene la cosa Su inquietante nariz Parece un caracol Y su talante gris Le pone rabo al sol Viene, viene la cosa Y la canción de amor Soyosa Viene la cosa Aunque no te lo creas Viene la cosa Como viento y marea Viene más que la luz Viene para acabar Por eso el avestruz No tiene ya lugar Porque la cosa viene Y la mentira No es quien la detiene Viene la cosa Por más Que se gusta y ofenda Viene la cosa Viene la cosa Exhibir Esparpajo total Viene la cosa Invocando Lo que le comenta Porque ha pasado Porque ha pasado de moda La noble moral Viene la cosa Viene la cosa Viene por todos lados Viene la cosa Reescribiendo el pasado Pero a falta de Dios Doy pecho al huracán Y saco bien la voz Y al pan Le digo pan Porque viene una cosa Que solo la sinceridad Destroza Porque viene una cosa Porque viene una cosa Que solo la sinceridad Destroza Porque viene una cosa Que solo la sinceridad Destroza Que solo la sinceridad 姐 Madeleine Seguro Sous-tit Seguit Sous-tit 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 Sous-tit